Que lo que yo sentí ha sido llevado Le dije nunca volveré más a buscarme Porque es imposible perdonarme Le pedí que olvidaré de que existo Y que era la última vez que yo te pido Que nunca me llame mejor de ningún motivo Porque es imposible perdonarme a buscarme Le pedí que olvidaré de que existo Le pedí que olvidaré de que existo No puedo valorar, mi amor Le pedí porque el amor me falló Al ser que más se amaba No puedo valorar, mi amor Le pedí que olvidaré de que existo Le pedí que olvidaré de que existo Que era la última vez que existo No se escucha Y que era la última vez Que yo te admiro Que nunca había mejor Ni un amigo Porque soy Sex Amor Y no su amigo Vení 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 porque no Tú lo creces Vení porque no supo Adorar Vení porque La amo y me falló Al ser el que más se amaba Y el que me falló Y el que me falló Y el que me falló Y el que nunca más se me ha dado de ti E sal de Ven听 Aunque para mí no hay otro Lo sé Le mentí pero me muero Y le mentí, pero me muero A la cuenta de tres y dos, ¿cuál es? Dice una y dice dos y dice ¡Para! ¡Para!